¿Qué es el municipio de Tibú? Olvidados históricamente por el Estado y que hoy tienen la esperanza de cumplir sus sueños. En el municipio de Tibú y en todo el Catatumbo en general, estamos llegando con vivienda digna, pero también estamos llegando con soluciones de acueducto. Municipios o corregimientos como Pachelli, La Gavarra, hoy hacen realidad tener agua potable. Estamos construyendo un acueducto interveredal para llegar a toda esa zona rural y que las épocas de violencia se olviden y que las nuevas oportunidades lleguen. Hoy estoy con Carmen, una de las beneficiarias de este proyecto. Quisiera que ella le dé el informe. Mejor que yo, es ella para le diga cómo están viviendo. Señor Presidente, primero que todo quiero darle las gracias por la oportunidad que me dio a mí y pedirle que por favor también no se olvide de ayudar a otras familias, a otras personas, que también, pues como dicen, después del aguacero viene la calma y recogemos los frutos. Nosotros le estamos empezando a recoger gracias a usted, a su gabinete de ministros, al señor alcalde, a la constructora, a muchísima gente que hizo posible que este proyecto se llevara aquí en el municipio de Tibú, a los obreros porque ellos trabajaron con el alma, dejaron su sangre, dejaron su pellejo acá pegado para que nosotros disfrutemos de las casas más bonitas que yo he visto en toda mi vida. Porque de aquí de Tibú nunca he salido, sino hasta Cúcuta y eso por necesidad y otra vez para acá. Pero son las más bonitas y, señor Presidente, ayude a que en Tibú se haga realidad el sueño de muchas más familias desplazadas que sufrimos por la violencia. Y al señor alcalde, al ministro, al señor Vargas Lleras, que él vino y puso la primera piedrita acá y que a mí no se me olvida que yo estuve al lado de él, que él nos trajo el símbolo de la casita. Y no, ministro, yo no sé qué más decir, solo que muchísimas gracias, señor Presidente, y un aplauso para el presidente Juan Manuel Santos, para los soldaditos azules de la Red de Unidos, que no se me olvide porque son personas muy buenas, que nos colaboran demasiado, que están pendientes en lo bien y en lo mal para siempre ayudarnos. Muchas gracias. Presidente, lo que estamos haciendo en Tibú, en vivienda, lo estamos haciendo en 223 municipios más. Estamos llegando por primera vez a más de 500 municipios con proyectos de agua potable. Este, su gobierno, construyó 900 mil, inició la construcción de 900 mil viviendas en todo el país, un 42% más de lo que se habían hecho en el gobierno anterior. Agua potable se convirtió en un gran motor para que muchas personas pudieran tener una vida digna. Hoy Carmen de Bolívar tiene un acueducto que es una realidad, pero además está generando mucho empleo. Empleos como los que tenemos acá, 1.400.000 obreros se han visto beneficiados por estos programas. Les presento un video de sus logros. Verdad, muchas gracias. Un día como todo llegaron unos hombres armados y se me iban a llevar la hija mayor de seis que tengo. La agua la buscábamos que venía un tarro tanque ahí a la esquina y ahí la comprábamos. Y a veces empujones, hasta maltrato de las que la iban a vender. Toda la vida hemos soñado con ese servicio, pero nunca jamás lo hemos tenido. Este es mi baño, un bañito ahí, todo que se me está cayendo, por aquí donde nos bañamos. Este es el tanque, porque nos bañamos. Esta es la puerta que se me ha partido, pero ahí. Esta es la puerta que se me ha partido, porque nos bañamos. Esta es la puerta que se me ha partido, pero a la gente se me ha partido, pero eso se me ha partido. Gracias por ver el video. 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 Gracias.